Te pasa que te dicen que eres hipocondríaco, pero tú sabes que no es que eres hipocondríaco, que no es que eres un quejón, es que en verdad te sientes mal, te sientes inflamado. Vas para todos los médicos y todo el mundo te dice que estás perfecto. Tú vas a un laboratorio y quizás dicen ciertas cosas, pero técnicamente no tienes ninguna enfermedad. Incluso quizás tienes un hipotiroidismo o quizás te han dicho que capaz hay unos anticuerpos que están altos, el ana positivo, pero no es suficiente para que sea lupus, pero tú te sientes mal. Tú tienes cualquier sintomatología, te duelen los músculos, te sientes como enfermo literalmente. Y no estás enfermo. En verdad es que tu sistema inmunológico está sobreactivo y está tratando de defenderse contra ciertas cosas que estás consumiendo y te estás exponiendo y él inteligentemente se está defendiendo, pero evidentemente por estar en guerra, te sientes mal, te sientes inflamado y estás, no hipocondríaco, sino que en verdad te sientes mal. Entonces te quiero dar algunos trucos que te pueden servir. Y esto fue hoy en la consulta, por ejemplo, paciente que tenía dieta súper sana, no come gluten, no come lácteos, no come azúcar, pero resulta que come muchos alimentos que le salen en sus exámenes en sensibilidades alimentarias propias o come avena y maíz que así sean gluten free para NutriWhite, no están dentro de la dieta. Segundo, esta paciente no digiere y no digiere significa que le falta betaína HCL, le faltan enzimas digestivas que por cierto puedes conseguir en la página web de NutriWhite, pero necesita ayuda para poder digerir, para poder digerir y absorber alimentos y que esos alimentos no se queden ahí, entre comillas, pudriéndose para que después los microorganismos suban y esos microorganismos al subir más de la cuenta producen lo que llamamos disbiosis intestinal. Y esta paciente efectivamente tenía una disbiosis que tenía cándida, parásitos, hongos, literalmente tenía blastocitis hominis, tenía helicoácter pylori y efectivamente cómo no se va a sentir mal, cómo no va a estar en un proceso autoinmune, cómo no va a tener unos anticuerpos activados si efectivamente tiene esta disbiosis. Entonces hay que mejorar digestión, hay que mejorar flora bacteriana, hay que remover estos alimentos patógenos. Y además esta paciente tenía complejo B por el piso, vitamina D por el piso, QQ10 por el piso, entonces hay que ayudarla con estos micronutrientes, hay que ayudarla con un apoyo hepático. Entonces en NutriWhite eso es lo que hacemos en las consultas, ir un poco más allá a esa dieta sin gluten y poder personalizar y entender qué es eso que mantiene el sistema inmunológico inflamado y cómo podemos ayudarte a través de tu sintomatología o a través de ciertos exámenes. Y si te sientes mal es por algo, así que escucha tu cuerpo y tratemos de descubrir esas razones por las cuales tienes tu sistema inmunológico activo.